Cruce los dedos y prenda las veladoras para que a Mau y a Cristal le salgan las cosas en Internet, ¿ah? ¿Crees que el dinero puede acabar con la amistad? En el Club de los Corazones Rotos lo platicaremos. ¿Qué equipo será el ganador en Grítame el Objeto? Solo faltas tú para que... ¡Venga la alegría! Miércoles, 8.55 de la mañana, por Azteca 1.